Madre, hermana, este es mi novio Romney. Aguántate, 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 Marylin. ¿Cómo así que tu novio? ¿En esas condiciones? ¿Cómo así que en esas condiciones, mami? ¿Qué te pasa? No le faltes el respeto. Él es mi novio. No, no, no. Y yo quise venir a presentártelo porque tú eres mi madre y tú eres mi hermana. No, Marylin, pero tú mínimo tienes que estar loca porque yo, con un hombre en esas condiciones, yo no voy a estar jamás en la vida. Marylin, tú sabes muy bien lo importante que es este día para nosotros y tú vienes a presentarme a mí, a este hombre. En estas condiciones, supuestamente, di que tu novio, además, yo no lo estoy ofendiendo. Simplemente estoy diciendo la verdad que yo con un hombre así tampoco estaría. No, pero ustedes son ustedes. Yo sí, porque yo lo amo y yo estoy con él porque él es una persona muy buena y de un buen corazón. Así que vine a tomar, tome la decencia de venir a presentárselo. ¿Y por qué se ponen en ese tono? Hablarme así, hablarle así a él, faltándole respeto. O sea que hay que aceptarte eso a ti como que es un cumplido. No, Marylin, no. Mira, ven, que tenemos que hablar. Ven, Marylin, tenemos que hablar. ¿Y entonces, mami? Marylin, ¿tú te crees que es justo en la situación que tú me pones a mí? Mira cómo tú me traes ese hombre a mí, sabiendo tú muy bien que el hombre que yo te voy a presentar a ti es Gerard, el que te conviene y el que va a ser tu futuro esposo. No novio, no, esposo. Pero ese es el que me conviene supuestamente tú, pero yo estoy enamorada de Ronnie. Ronnie es una persona buena, de buen corazón, un hombre digno. Ese es el hombre que yo merezco en mi vida. A mí no me importa de su buen corazón y de su dignidad, ni nada de eso, ni de que tú lo quieras, ni de... A mí no me interesa eso en absoluto. A mí me interesa, mi amor, que tú pongas tus ojos en Gerard, porque es el que tiene el dinero. Además, ese supuesto Ronnie, dime tú, tú vas a tener que andar para arriba y para abajo con ese hombre ratrándolo en esa silla porque ni siquiera va a poder trabajar. Marylin, Marylin, reacciona, recapacita y pon tu mente en puerto que no estamos aquí para eso, ni que para amor y cositas. No, a mí, pero eso no importa, eso no importa. Por ejemplo, tú me quieres ponerme a enamorarme de una persona que no me interesa para nada en lo absoluto porque no me gusta y tú quieres que yo me entre en una relación donde yo voy a estar indispuesta. Yo prefiero estar para arriba y para abajo con Ronnie, que lo quiero y lo estimo muchísimo, a estar, digo, con una persona que a mí no me gusta por complacerte a ti por el dinero. A la verdad, Marylin, que tú estás muy mal en la vida, tú estás muy mal, ¿sabes por qué? Porque tú tienes que pensar en ti, en tu futuro y en mí también. Porque estoy pensando en mí es que estoy haciéndolo, mami, no estoy pensando en ti porque si estuviera pensando en ti, estuviera con quien tú quieres que yo esté y no con quien yo quiero estar y te voy a decir algo, las personas tienen que darse su valor como persona y claro, aquí estamos pasando una situación mala, pero porque estamos pasando una situación mala no quiere decir que yo voy a echar al lado mis valores, mis principios que yo tengo como mujer y yo voy a estar con quien yo quiero estar. Marylin, Marylin, tú sabes muy bien, ¿verdad? Que si tú no estás con Gerard, es para la calle que vamos. Bueno, mamá, ¿sabes que es para la calle, verdad que sí? Yo no estoy dispuesta y ya yo te dije a ti, es con Gerard que tú vas a estar porque esa relación tuya con Ronny, yo no la apruebo, ¿ok? Y tú tienes que tener en cuenta que yo soy tu madre, no eres tú mi madre, soy yo la tuya y tú tienes que entender los consejos que yo te doy porque son por tu bien y no tengo más nada de que hablar. Me saque ese hombre de esta casa porque no quiero que Gerard llegue y se vaya a incomodar. Es todo. No, pero hay que tener mucha paciencia. Yo nunca voy a hacer algo en contra de mi voluntad. ¿A usted no le da vergüenza que aquí nadie en esta casa lo quiere? Usted debería de irse. Mira, aquí está pasando demasiadas cosas. Usted ni siquiera sabe por el momento difícil que nosotros estamos pasando y viene mi hermana y lo trae a usted para que todo se ponga peor. Señorita, pero usted tiene primero que conocer a la persona antes de juzgarla y yo no sé por lo que ustedes están pasando. Por lo tanto, usted debió preguntarle cómo su novia le está pasando, pero dígame a ver usted qué puede resolvernos a nosotras. ¿Qué problema puede usted resolver? Ninguno. Ponernos peor de lo que estamos. Eso es lo que usted va a hacer. ¿Cómo así, señorita? Pero no venga con esa porque yo amo mucho a su hermana Marilyn y ella me ama mucho a mí. Ay, Dios mío. ¿Y desde cuándo usted resuelve un problema con amor? Yo no sé ni siquiera qué fue lo que mi hermana le vio a usted porque así como lo ama a usted amaría un vagamundo y yo prefiero tener un vagamundo en mi casa que usted, mi señor, usted no puede hacer nada, usted no puede trabajar. Usted no puede mantener a mantener nada. Usted, ay, yo... Usted me está diciendo eso sin conocerme a mí para lo que yo doy para mí de lo que soy. No puede conocerlo. No me interesa conocerlo. Guau, ¿cómo usted tiene ese corazón y tan buen corazón que tiene su hermana? Ay, sí, grandísimo. Se nota que lo tiene... Tiene un buen corazón. Yo ni mucho voy a hablar ya con usted. No, pero Dios mío. Hay que tener paciencia. Marilyn tiene que estar loca. Mínimo, ella tiene que estar loca. Mi amor. Permiso. Yo sé, hermana, que tú no estás de acuerdo tampoco con mi relación. Vámonos, mi amor. Yo prefiero un vagamundo que este hombre, Marilyn. De verdad, te estás pasando. Guau, Dios mío. Vámonos, mi amor. Perdóname por el momento. ¡Dania! ¡Dania! Hola, Gerald. ¿Cómo le va? Bien, Dania. Estoy aquí, como acordamos, a la hora que usted me dijo. ¿Y Marilyn? ¿Dónde se encuentra? Bueno, Marilyn está un poquito indispuesta y está ahí adentro, pero no se preocupe que todo se va a resolver. Como ya hemos planeado. Bueno, Dania, yo espero que ella no me ignore como ella casi siempre lo hace. Y como yo le dije, de la única manera que este acuerdo va a seguir y este trato es si Marilyn está conmigo. De lo contrario, yo no voy a ceder a nada. No se preocupe, Gerald. Confía en mí. Déjelo en mis manos que yo voy a resolver todo. Usted cuente con eso que eso está casi listo. Bueno, yo eso espero, Dania, porque usted sabe muy bien que su hija no está muy de acuerdo con esto. como que se le ve, como que si es una obligación, como si usted le está obligando. No se preocupe, Gerald. Vuelvo y le repito, déjelo en mis manos que todo se va a resolver conforme a lo acordado. Bueno, está bien. ¿Y dónde se encuentra Marilyn? Ella está ahí adentro, pero está un poquito indispuesta por un pequeño percance que ha sucedido, pero nada, nada de qué preocuparse. Tranquilo. Bueno, está bien, pues vamos a pasar hacia adelante. Yo quiero un poco de agua. Venga, Mi amor, preferí traerte para acá para mi habitación porque de verdad yo no aguantaba más un insulto de mi hermana y mi madre hacia ti. Te pido disculpas, de verdad, por el momento. Tranquila, mi amor, que yo lo sé, pero yo no entiendo cómo tu madre y tu hermana me tratan de esa manera sin antes conocerme. Decidieron juzgarme sin conocerme, mi amor. Y mira cómo, yo te traje aquí con la intención de presentarte a ellas y que le diéramos esa tremenda noticia que le tenemos a ellos y mira al final cómo nos pagan. O sea, con un desprecio y más por tu condición sin saber que todo eso puede pasar y todas las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana. Sin ella saber, mi amor, pero ella no sabe la sorpresa que le espera, mi amor. Imagínate, pero después, mi amor, de aquí nos vamos para tu casa, no te preocupes, yo no quiero que te vuelvan a hacer sentir incómodo aquí. Sí, sí, porque yo no quiero inconveniente más con tu madre y tu hermana. Mejor decidimos irlo para mi casa después. Bueno, mi amor, vamos. Mire, señor Gerard, este es el inconveniente que estaba yo hablándole a usted, que ahora mi hija Merrill se ha vuelto loca y me ha traído este problema aquí a la casa. Pero tranquilo, que yo eso lo voy a solucionar porque desde hoy ese hombre aquí no me vuelve a entrar jamás porque de eso me voy a encargar yo porque Merrill no puede ser tan loca. No, no, Gerard, tranquilo, no me preocupe que se va a resolver. No se ponga incómodo, yo no se preocupe. Señor Halper, es un placer saludarlo a usted y tenerlo de frente, señor. Gerard, pero, como señor. Yo no puedo creer que una persona tan maravillosa y prestigiosa se encuentre en esta casa, Dios mío. Gerard, usted lo conoce. ¿Ustedes no conocen al señor Halper? No. Dios mío. Él es un billonario, un billonario, el señor Halper. Yo no puedo creer que ustedes no lo conozcan. De verdad, señor Halper, mire, qué vergüenza tengo al escuchar todo esto y esta atrocidad como le acaban de hablar. De verdad, discúlpeme que yo no quiero esto ni nada de esto. De verdad, discúlpeme. Tranquilo, que tú no tienes nada que ver con esto. Tranquilo. Bueno, yo en realidad me voy porque de verdad me siento muy avergonzado por lo que acabo de pasar. Pero, tú ves, mi amor. Dios mío. Al fin alguien reconoce tu valor. Al fin alguien está viendo mucho más allá de lo que es esa silla de ruedas. Guau, pero en verdad. Se lo dije, señora Dania, que usted primero tiene que conocerle a la persona antes de juzgarla. Y esa era la sorpresa que le tenía su hija conmigo. Mami, tú sabes que te ibas a perder tu casa. Sí. Y mi esposo casi, mi novio, decidió comprarla para regalártela a ti porque él entendía que tú deberías tener una buena vida y sin preocupaciones porque nosotros no íbamos de aquí porque él me va a pedir matrimonio y él me dijo que él quiere casarse conmigo. Ay, mi hija, mira, discúlpeme, señor, mire, perdóneme, fue un grave error de mi parte no conocerlo antes de juzgarlo, pero estoy súper avergonzada, de verdad, por mi comportamiento. yo no tengo nada que perdonarle, señora Dania, porque usted es la madre de mi futura esposa, pero tranquila, la casa yo se la voy a dar a usted y a su hija porque yo no puedo ver a la madre de mi futura esposa y a su hermana en la calle, la casa se la voy a dar yo, pero le digo algo, espero que esto le cambie a usted y que la haga ser una mejor persona. No, 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 me sirvió de lección, se lo juro, que yo desde hoy en adelante seré una persona nueva y con otra forma de pensar porque en verdad yo sé que me equivoqué, me equivoqué y en grande, yo no pensé nunca en mi vida que yo iba a estar diciendo estas palabras, pero de verdad, perdóneme. Mami, yo espero que de verdad tú cambies tu corazón porque mira como él está aquí, físicamente, él no podría hacer nada como ustedes pensaban, pero mira como él te regaló la casa donde tú vas a vivir el resto de tu vida, entonces, mami, hay que aprender a ver más allá y ver a la persona, el humano que es, así que yo también espero que Dios cambie tu corazón, nosotros nos vamos. Cambie señora, por favor. Sí, gracias.